Hola amigos de Aguasay TV Web Radio 379, quien les saluda desde el municipio de Aguasay, su corresponsal Floreluces. Seguimos en esta celebración del Día Nacional del Deporte y en este momento nos encontramos con Daniel. Él va a ser un futuro dirigente de lo que es la Academia Chaima Fútbol Club. Quisiera que nos des tus testimonios y sobre todo para todos esos jóvenes que quieren desarrollarse en lo que es el deporte y los más en el fútbol. Bueno, entre todos muchas gracias. Bueno, a todos los niños, jóvenes que un día en que van a formar parte de nuestra Academia, la felicidad de que tengan fe y mucha esperanza de que nosotros vamos a hacer un buen trabajo para que ustedes les hagan las herramientas a ustedes para que sean unos profesionales lo mejor posible. Eso sí, recuerda tener compromiso, responsabilidad y mucho respeto hacia todo el equipo de trabajo que consumamos esta linda Academia. Muchas gracias a usted por estar en nuestro programa y con sus palabras para todos esos jóvenes que de seguro nos están sintonizando desde ya. Su programa favorito, NotiTen, con Floreluces. Nos despedimos, pero ya regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video